Con Rit de Pechito ¿Me vas demasiado tarde para enseñarle? Seguro que bromeas, pero genial Cuando hacemos esto me siento divina ¿Intercambiamos secretos? Nada, nada Venga, lo más salvaje que has hecho Mi mujer es todo un enigma, puedes acercarte a ella Pero jamás llegarás a conocerla Es como un hermoso fantasma ¿Me has hecho una foto? Bórrala Supongo que no sueles ser amiga de gente como yo Oh, no creo que quieras ser mi amiga Créeme Stephanie, necesito tu ayuda ¿Estás bien? Sí, pero necesito que me hagas un pequeño favor ¿Puedes venir? Sí Hace cinco días, Emily desapareció Te lo advierto, si osmeas en su pasado acabarás encontrando cosas aterradoras No es una persona normal como tú o como yo Nunca he visto a una mujer tan guapa que quisiera ser tan invisible Puedo olerla a Sean, huelo su perfume como si fuera un fantasma Esta es paranoica He visto a mamá Me ha dicho saludos a Steffi ¿Sabía que él amplió su seguro de vida en cuatro millones de dólares antes de que Emily desapareciera? La gente tiene sus motivos para hacer cosas horribles La gente tiene sus motivos para hacer cosas horribles Él creía que usted ocultaba algo Quiero conocer tu secreto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!